Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, feliz sábado para todos, gracias a Dios que estamos aquí de vuelta para poderle contar historias lindísimas, como por ejemplo la de Macho Loco, el protagonista de esta historia y es que ustedes dirán, ¿quién será ese señor? Bueno, Macho Loco no es un señor, Macho Loco es el medio de transporte de Don Otoniel, ¿sí? Don Otoniel es un señor pensionado, él fue transportista durante muchos años, es sobreviviente de cáncer y entonces esto lo ha convertido en una persona muy positiva pues agradece esa segunda oportunidad de vida que tiene y con muy buen humor enfrenta cada día todo lo que tiene que hacer, por eso queremos contarle su historia y ojalá que se nos pegue un poquito de ese gran humor que tiene Don Otoniel. Su nombre es Otoniel Alfaro y este es su carro, el Macho Loco, apodo que le otorgaron sus compañeros a Don Oto en sus tiempos de juventud. Bueno, yo era el transportista de la maquinaria a nivel nacional en el Ministerio de Obras Públicas, entonces me decían los ingenieros, hay que meter la maquinaria a tal lugar y ahí bajaban los barriales para agregar resbalados, caían los guindos abajo, pero por eso me llamaba Macho Loco, donde ningún compañero mío del ministerio se animaba a tirar de cuatro años, y a él yo me tiraba. Don Oto, por eso es que usted conserva esa pitorata de trailer en el carro. Es correcto, como toda la vida, si uno es camionero, trailero, es el gusanillo de uno y esa es mi profesión y la amo con toda el alma. El macho loco posee una colección de más de 20 muñecos de todos los tamaños Atornillados al techo y la tapa del carro Resistiendo el sol, lluvia y admirando a quienes lo ven pasar Hace como unos tres años Me encuentro un muñequillo Me gustaron, entonces yo a donde los pego Y empecé y ya pegué uno Y ya el otro día me encontré otro Y ya la gente me decía Como yo hago transporte, no alzas Entonces, donde llego siempre me dicen No, entonces le tengo un muñequito, entonces me regalan un muñequito Y yo lo ando pegando, ando buscándoles a como Allí al carrillo, donde yo ando Entonces, a vos, ven los gringos o los europeos Son muy educados y yo le pido permiso a uno O una foto, sí, claro Entonces, este carro Este carro anda en todo el mundo Es famoso Es famoso ya Don Otto es sobreviviente de cáncer Yo no me avergüenzo decir que yo tuve el vicio del licor, del alcohol Y fumé mucho, por eso hablo así Tengo tres cuerdas vocales que me cortaron Pero estoy cada día, ahora aprendí A darle más gracias a Dios Aprendí a vivir la vida Ahora para mí todo es amor, felicidad El sonido de su fuerte pitoreta lo devuelve a sus tiempos de trabajo Este macho loco disfruta de su segunda oportunidad de vida Llevando alegría a todos los que se crucen por su camino Si usted se dice tico Pero no ha ido a apreciar un buen atardecer a Cerro Pelado Déjeme decirle que está a medias Como yo, que no he ido Y es que algunos no saben cómo llegar Y es que el mochilero dice Bueno, tranquilos, no se preocupen Porque yo les voy a explicar Cómo pueden llegar hasta este sitio Y no solamente cómo llegar Sino que nos va a decir Qué podemos hacer Qué compañeros podemos llevarnos ahí de paseo Y cómo sacarle el jugo al máximo A esta visita tan especial Que él hizo bien acompañado Con una modelo muy especial Laura Méndez Quien tiene un carisma lindísimo Y que hoy comparte junto con el mochilero Mira la vida que te espera Por andar de traicionera Crees que ganaste a tu manera Pero eso no me vuelve a apreciar Vean ustedes qué belleza de iglesia tenemos acá Esta es la iglesia de Cañas Estamos en Cañas, Guanacaste Un lugar lindísimo, La Bajura Hoy vamos a comenzar a mochilear desde acá Tenemos la mochilita puesta Y solo nos falta compañía ¿De quién? Bueno, Laura Méndez La más mochilera entre las mochileras Modelo, amiga Y además que dicen que es buena para caminar ¿Todo bien, Laurita? Hola, ¿todo bien? Bueno, acá súper contenta de estar una vez más En el programa El Mochilero Y Diego, aquí tengo mi mochila lista Y el pan Eso le iba a decir Trajo lo que le pedí Sí, yo traje el pan Y unos chocolates también ¿Y usted qué trajo? Ya, listo Yo aquí ando mis cositas Sí, 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 vamos a preparar algo ahí Para el lugar que vamos a visitar No se diga que no es mochilera Que no se diga que no sabe hacer sándwiches Laurita, ¿lista? Súper lista Sí, ya preparada Y vamos a ver qué tal nos va Yo sé que nos va a ir muy bien Ok, vamos a caminar Vámonos Vámonos Nos dirigimos hacia el Cerro Pelado Si viene de San José Usted tiene que dirigirse por la autopista interamericana norte Con destino a Guanacaste Un kilómetro y medio antes de llegar al centro de Cañas Se encuentra la bomba del pueblo de Javilla Ahí nos desviamos en una calle de lastre por 14 kilómetros Esa entrada lo lleva al Líbano de Tilarán Antes de llegar al pueblo de Líbano Se encuentra una propiedad a mano derecha Que es donde uno se baja para ir a Cerro Pelado Aquí no cobran absolutamente nada por entrar Nada más 3.000 colones de parqueo Y usted tiene derecho a subir Ahí a caminar A disfrutar de uno de los paisajes y miradores más lindos Que tiene Guanacaste Laurita Así que estamos listos Sí, lista Aquí llevo mi botella de agua en la mochila Y bueno, ir a ver esa maravilla que se vive acá en Tilarán Bueno, vámonos a ver Tres kilómetros nos esperan Sí, vámonos Ok, vámonos Llegamos a ese mismo lugar Donde juramos nunca terminar Toda la vida por siempre hasta el final Cuántas veces hemos hablado de nunca parar Si nos caemos, volverlo a intentar Y demostrar que es realidad Y no ha sido fácil contra el viento Sigo volando en el intento Porque en la vida siempre nos llega la oportunidad Y no ha sido fácil, no te miento Yo voy guardando Después de caminar tres kilómetros Llegamos a la cima del Cerro Pelado Entendemos fácilmente por qué se le llama así Aquí el viento sopla con tanta fuerza Que no crecen árboles Entonces está peladititico el cerro Pero qué lugar más lindo, ¿verdad no? Súper lindo Hay una vista maravillosa Y canta Gracias a los chileros Que no hay invitados Claro que sí, se ve todo Punta Arenas por allá El Golfo de Nicoya Se ve toda la provincia de Guanacaste Es hermosísimo el lugar De verdad que tiene unas vistas Pero privilegiadas De Cañas Seguimos hacia Bagaces Del centro de Bagaces Continuamos hacia Liberia Pero solo por dos kilómetros y medio Donde está el primer puente peatonal Acá es donde está la entrada Para ir a las cataratas De Llanos de Cortés ¿Verdad, Laurita? Sí, quería conocer A ver qué tal Debe de ser súper lindo, por supuesto Dicen que es un tesoro Como todo lo que hay en Costa Rica Estoy segura Ok, entonces vamos Pero también aquí está don José Que es el hombre de las pipas Nosotros nos vamos a tomar Un par de pipitas ¿Está todo bien, don José? Bien, gracias a Dios ¿A cuánto la pipa? A 500 cada una A 3 por mil Ahí lo tiene Y ahí Baratas Y ahí sí, cómo no, ¿verdad? Uno, obviamente Hay un par de pipas, hombre Nunca había sentido Hacia mi corazón Que se electrizó Con tu mirada Yo que había pensado Que era la ocasión Dulce, dulce está Ahora me he quedado con más ganas ¿Qué pasó? Y hay buena diversidad Y hay buena diversidad Del parqueo Se caminan 100, 150 metros 100 metros a la poza Y 50 más Para llegar a la catarata Ah, ya imagínate La poza escondida La poza escondida ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Laurita? Yo estoy preparada Llevo mi bikini acá Entonces, usted me dice Nada más Diego, de una vez Quería conocer esa catarata Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo querés devoré Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te traía todo mi amor Y no lo querés devoré Yo no lo di Bueno, vamos a ver Cómo le fue a Diego En esta poza ¿Qué, Diego? ¿Qué tal? Gente, ustedes tienen que venir A este lugar Viera qué clase de poza Ya terminó el posómetro Pero esta está de 10 En todo Si digo lo contrario Te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Tadura Que tadura Más arriba Porque tú te ves bien Tadura Mamatita te fuiste de nivel Tura Mira cómo brilla tu piel Tadura Dímelo, dímelo Como aquí es Tadura Yo te doy un 20 Bueno, aquí tenemos este paraíso ¿Qué le parece ¿Qué le parece la obra A las cataratas del llano de Cortés? Súper lindo Me gustó mucho El agua súper rica Lo disfruté un montón Y bueno A mí me encantó Y nada más para que sepan Es como una piscina Uno se mete ahí Hay arena Entonces usted va midiendo Ahí es súper seguro Para que se vengan a bañar acá ¿Verdad? Para que todos disfruten De todos los lugares Que vengan y conozcan Queremos invitarlos A que no tiremos basura a las calles Que recojamos la basurita Que nos encontremos afuera De nuestros barrios O en cualquier lugar donde andemos Pero sobre todo Cuando tenga un chancecito Y ande en un lugar verde Sembremos un arbolito Démosle oxígeno A este bello país llamado Costa Rica Acá sembramos uno de qué? Un arbolito de espabel Que es de la zona Y sirve para frutas Para los animales Da mucha sombra Y requiere que mantiene mucho el agua Que de este lugar Se mantiene muy seco Y es un árbol especial para acá Muy bien Importantísimo Este tipo de acciones ¿Verdad Laura? Así es Es mi quinto árbol Que me toca sembrar De verdad que me siento muy contenta Y bueno Es importante cuidar el planeta Así que ya lo saben Cuando tengo un chancecito Ensuciémonos las manos Por Costa Rica El país más bello Del mundo Con más de 30 años de jubilados Se reunieron para recordar Aquellas épocas doradas En donde su trabajo Era de gran utilidad Y por supuesto Que les permitía Construir anécdotas Que hoy recordaron Vamos a conocer Y ver un poquito más de cerca Usmear diría yo Esta bonita reunión Bolívar Carlos Y Gerardo Disfrutan de su jubilación Después de 30 años Nuevamente el telégrafo Volvió a sonar Gracias a sus maquinitas Que guardan Como piezas de museo Y que les permitió Llevar sustento A cada uno De sus hogares Que vengo a ver Si me hace el favor De ponerme un telegrama A don William Bonilla Con mucho gusto Don José Aquí tiene la formulita Y escríbaselo por ahí Para enviárselo Ay Dios mío Con permiso Don Bolívar Ahí le interrumpió Un mensaje Estaba transmitiendo Este Practicando también Usted me tiene uno Yo le tengo un mensajito Precisamente para usted Don William Este es Me equivoco yo Dice aquí Don William Bonilla Ya parió la vaca Mande alimento De parte de José Ángel Segura Y es que precisamente Los mensajes De este tipo Eran así Cortos Concisos Al gran Generalmente Eran bien cortos Los más cortos posible Los que si usaban Hacer mensajes largos Eran por ejemplo Los agentes de policía Los jueces Casi siempre se usaba Las más 10 palabras ¿Cuánto costaba? Había un monto fijo De tanto en adelante 1.45 valía el mensaje 1.45 Y un 10 Que valía la fórmula Se ha cobrado 1.55 Por mensaje Esto se llama Vibroplex Esto es para Transmisión más rápida De esta parte Aquí son las Las rayas Y de este lado Los puntos ¿Y la diferencia Con esta otra? La diferencia Es que aquí hace uno Todos los puntos Y las rayas En la misma manipula Aquí a un lado Los puntos Y al otro lado Las rayas Entonces aquí Bueno Vamos a ver Bueno Gerardo La época de oro Trajo a Costa Rica Este medio de comunicación Pero ¿Cuántos fueron ustedes Aquí en Costa Rica? ¿Cuántos telegrafistas? Bueno Según dice la historia Don William Fuimos 345 Muchos los llamados Y pocos los escogidos Gracias a Dios Yo fui una parte De ellos ¿Cuáles serán las dificultades A la hora de aprender ese oficio? A la hora de aprender ese oficio Cuando yo Se me ocurrió Aprender el oficio Que al final mi padre Y que en paz descanse José Mayor Güello Bastos Uno de los mejores Estera oficio de Costa Rica Le decía yo Pero padre ¿Cómo yo voy a aprender eso? Si yo lo oigo igual Y el sonido es diferente Los puntos Y las rayas Son diferentes Completamente Bueno Aquí estamos viendo Una especie de alfabeto ¿Verdad? Que ustedes utilizan Y no es jugando Como dice uno Bueno Dijéramos que así Que no es jugando Pero ya después Dicen que la práctica Es el maestro Ellos guardan también Algunos telegramas Don Carlos Tiene hasta una fotografía De su labor Impresa en un periódico ¿Un telegrafista Ganaba bien Don Carlos? No ¿Está mal pagado? No Yo comencé A A ganar 8 Con los 8.50 En el 48 Y cuando yo era jefe ¿Y cuánto ganaba? ¿Se acuerdan? Como 215 colones Llegó un telegrama Está agua cero Yo era Fui mensajero También Y al llegar Y dije Yo lo dejo Para mañana Cuando llegué A dejarlo Dice la señora Ay Se perdieron 100.000 colones Porque ya se fue A traer el ganado Y dice El telegrama Que no vaya Por él Es algo tan interesante Pero tan interesante Ver En la forma Como ellos Se comunican Yo tengo La gracia Que en el año 87 Cuando murió Mi papá Me llegó Un telegrama Todavía llegaban Telegramas Bueno uno no Llegaron varios Este Dándome el pésame Gerardo Cuando se equivocaban ¿Cómo hacían? Para que El que lo recibía Corrigiera En la misma línea Habían unos signos Especiales De interrogación Entonces El compañero Que me estaba Transmitiendo Si yo no Le estaba recibiendo Bien Yo le Le dictaba El signo De interrogación Y posteriormente Él seguía Y cuando por ejemplo Al telegrafista Que enviaba el mensaje Se le iba una tilde O algo ¿Cómo hacían? Volvía nuevamente El signo De interrogación Pero este Prácticamente Ya eso Se va Finalizando A tal extremo Uno Que difícilmente Se podía fallar El mensaje Dice Gracias Informe 11 Bendiciones Aunque no utiliza Estetoscopio Ni gabacha A él le dicen Doctor Y su clínica Pasa llena De clientes Bueno O pacientes Diríamos Él tiene agujas Tiene hilos Y cuanta cosa Sea necesaria Para poder coser Las suelas Que sus clientes Le pidan Así como Le escuchan En Aguasarcas De San Carlos A Heiner Le dicen El doctor Del calzado A Heiner Lo conocen Como el doctor Del calzado A él Le pueden ver Tratando a sus pacientes De puerta en puerta O en su consultorio Amigo ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto Oiga Usted es el que dicen Aquí en Aguasarcas Que es el doctor Del calzado Bueno Si Porque tengo Muchos años De trabajar Y entonces Cualquier trabajo Lo puedo hacer ¿Usted tiene algún Trabajito para hacer? Bueno Aquí le tengo un paciente Ah bueno Y ahí vamos a la clínica Para Está casi muriéndose Pero bueno No, no Pero yo se lo puedo reparar Tengo muchos años De trabajar Y tengo mucha experiencia Respecto a eso Bueno Y vamos entonces El doctor Del calzado Comenzó su aventura Con los zapatos A los 10 años Por eso Tiene medio siglo Entre pegamentos Y tachuelas Bueno Comencé muy pequeño De que estaba chiquito O sea Pasaba Para la escuela Y entonces Lleaba por mi casa Cerca de mi casa Había un zapatero A mi me llamaba Mucho la atención Pero esto Le ha permitido a usted Ir a diferentes lugares Si He andado por muchas partes Digamos Como ve Tengo tantos años De trabajar En esta cuestión De la zapatería De reparación Entonces yo llevo Agujas Y hilos Pegamentos Y me voy a coser A las calzas Bueno Me paro calzado Homicidio Hola Buenas Que tengo unos zapatecos Para ustedes Gracias a los zapatos Logro llevar el sustento A casa E incluso Uno de sus tres hijos Trabaja en lo mismo Pero para él No hay nada Como coser suelas En su zapatería Lugar Donde se siente feliz Todo lo que sea Los reparos Yo reparo Digamos Bolsos También reparo Maletines Pego cipes Hago suelas Tapillas Mediasuelas Entonces Que lo reconozcan Como el doctor Del calzado Ya sí Porque tengo muchos años De trabajar Y gracias a Dios Me siento bien Y me gozo En el señor De que me digan así Porque ya es algo Que yo lo he formado Gracias a Dios ¿Verdad? Ya sea de puerta en puerta O en su negocio En Aguasarcas De San Carlos Ahí transcurre La vida de Heiner El doctor del calzado Yo creo que no menos importante De la labor que hace un médico De esos de los hospitales Y es que a veces uno Con un zapato Que se le destapó la suela ¿Qué hace? Si no tiene otro parcito Que ponerse Bueno pues don Heiner Gracias por esa labor Que hace con tanto cariño Y con esta historia Nos vamos a una pausa Pero ya casi volvemos Para compartir mucho más Continuamos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y vamos a conocer La historia De el señor Joaquín Rodríguez Allá en Cácero Es más que famoso Porque fíjense que Tiene más de 30 años De cosechar Los más sabrosos Y famosos chiverres ¿Sí? Aunque todavía nos falta Buen tramo Para llegar a la Semana Santa ¿Por qué no ir pensando ya En qué recetas Vamos a preparar? Bueno y por qué no Mejor aún Conocer más de cerca El proceso de cultivo Y cosecha Que lleva este fruto Tan especial Sobre todo que toma Relevancia En la Semana Mayor Vamos a conocer La historia de Don Joaquín Y sus famosos chiverres El cantón de Alfaro Ruiz Simplemente es hermoso Donde quiera que miremos Los paisajes son maravillosos De pronto hay sol Y en un segundo La neblina podría cubrir todo Pero es durante el mes de marzo Que las casas en Sarcero Tienen algo en común Todos quieren lucir Sus chiverres De todo tamaño y forma Para las familias Es un evento Por el que esperan Todo el año Algunos regalan el chiverre Otros lo venden Y hay quienes incluso Ofrecen la miel lista Pero todo empieza En un chiverral como este Donde justo Encontramos a Don Joaquín Y como con el clima Nunca se sabe Pues Don Joaquín Selecciona los últimos Chiverres del año Bajo la neblina Aquí tengo uno más Don Joaquín ¿Lo pongo aquí? Póngalo Muchas gracias Ya se encontró uno más Está bien buena la producción Está bien bonita Bastante chiverre Y Don Joaquín Usted me decía Que lo más común Es que a finales de febrero Principios de marzo La gente empieza ya A cosechar los chiverres Sí, porque en este momento Es que el chiverre Se recolecta Porque viene Semana Santa Y ya lo que no se vendió En Semana Santa Ya se quedó Está exhibiéndose Siempre en las orillas De las casas Hasta el chiverre Tiene sus secretos El cómo suene Alto carro Y la cantidad de tiempo Que lleve al sol Serán muy importantes Para su sabor El chiverre Tiene sus trucos Para saber que es un buen chiverre ¿Verdad Don Joaquín? Claro que sí ¿Primero? Primero Que el chiverre Este bien Sazón Y Ya no tenga verde Digamos Este tiene un poquito de verde Sí Todavía este le falta Este está Perfecto Perfecto Usted me decía Que también a la hora De tocarlo A la hora de tocarlo El que está bien Sazón Suena como apretadito Y el otro El que está Selly Suena Bok Vamos a ver ¿Qué se siente? Un sonido leve El que tiene el oído Sino como un Joaquín Lo reconoce así Un chiverre puede pesar Entre 1 y 25 kilos El tamaño no tiene que ver Nada con el sabor Y lo curioso Es que un chiverre Después de cortarse De la planta Puede durar Un año entero Y todo eso Lo sabe Don Joaquín Que tiene más de 3 décadas Cultivando chiverre El chiverre En sus antepasados Seguramente alguien Trajo la semilla Y empezó a sembrarlo Vio que pegaba Sí Vio que era Que resultaba Y lo seguimos Todos sembrando Y ahora es una tradición Ahora es una tradición Por todo el cantón De siempre Y entonces cuénteme ¿Cuál es el chiverre Más grande Que usted ha obtenido Del chiverre? El más grande Que yo he cosechado Ha pesado 20 kilos 20 kilos Sí Este por ejemplo ¿Cuánto pesa? Para tener una idea De la dejo Este más o menos Pesa unos 15 Y 16 kilos O sea Imagínense uno de 20 Sí ¿Y qué hizo con el de 20? ¿Lo vendió? ¿Lo cocinó? Se vendió Así que los vecinos De Alfaro Ruiz Son expertos En chiverre Y están listos Para seguir manteniendo Esta dulce tradición Que por cierto Inicia en un chiverral Como en este Donde trabaja Don Joaquín Y finaliza Con la preparación De deliciosas Mieles El águila Pinochuda O águila Penachuda Usted probablemente Ha escuchado Estos dos nombres O quizás Alguno otro Lo cierto es que Es una de las aves Más grandes De nuestro país Águilas Específicamente Y el caballero Que le vamos a presentar Tiene ya Más de cuatro años De estar vigilando Muy de cerca El ciclo de vida Que tiene esta especial águila Así es que vamos a ver Qué nos tiene que contar Sobre las particularidades Que tiene Hola Bienvenidos Estamos internados En las montañas De San Luis De Monteverde Vinimos a la casa De nuestro querido amigo Don Eduardo Venegas Que es un santuario natural Es una belleza Aquí en San Luis De Monteverde Bienvenido Esteban Realmente es un gusto Para mí Tenerle En este lugar Y si yo le llamo Refugio de vida silvestre Porque es una Área muy apropiada Para disfrutar Una variedad enorme De biodiversidad Claro Y es que Don Eduardo Tiene cuatro años De estar vigilando Minuciosamente Quizás una de las aves Más grandes de Costa Rica Vamos a conocer Esta maravillosa ave Vamos Naturalista apasionado Don Eduardo Ha recorrido Y estudiado La biodiversidad De su amado Monteverde Y el águila pinochuda Ha sido su objetivo De observación Durante los últimos cuatro años Dándole seguimiento A todo su ciclo De reproducción Hace unos cuatro años Tuve la oportunidad De documentar El primer juvenil De esta águila Y pensé Que sería importante Poderle dar Seguimiento Partiendo de que Para este sector Que es el lado pacífico De la visión continental De Monteverde No había un registro Completo de él Así es que Si gusta Podemos ir a Encontrarnos Con esta ave Tan De verdad Enorme Y Como muy buenas noticias Para nuestro país Costa Rica Claro Está ahí nomás ¿Verdad? Sí, está ahí Muy cerca Y podemos irla A encontrar Son muchas las horas De observación y grabación Que ha invertido Don Eduardo Para registrar El milagro de la vida Una cosa muy importante Es que esta ave Está en amenaza De estar en extinción Y pues Verla reproduciéndose Es un gran impulso Es un gran momento Para la naturaleza Claro que sí Tomando en cuenta La familia De los rapaces Saber que ella Se está reproduciendo En este sector Que es el tercer Tercer pichón Tercer camada Que ya podemos registrar De la que estamos Dando evidencia Son buenas noticias Para la bifauna De Costa Rica Y por supuesto Que el gran premio Que ha recibido Es poder observar Al pequeño retoño Desde su nacimiento Actualmente ya cumple Mes y algunos días La tercera camada También vea ahí Qué importante Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Eso es Vea el pichón Donde él Gira Por un momento Y pone su Bueno en ese momento Él pone su trasero Su Cloaca Hacia afuera Del nido Y acaba de hacerlo Usted lo ve Ahí entonces Desde este momento O quizás en estos días Ya él aprendió A limpiar su propio nido Qué momento Observar ese Ese momento Tan Tan privado También De la vida Bueno Tremenda sorpresa Nos regaló El pichón Sin duda Que quien tiene Ojos también De aguila Es don Eduardo Quien no despega Su mirada De esta Una de las aves Más grandes De nuestro país La misma Que desde hace cuatro años Decidió convertir A San Luis De Monteverde En su hogar Sin duda Eligió Un verdadero Paraíso costarricense Y en esta historia Veremos Prácticamente Más de doscientos Años de tradición Si Una industria Que se niega a morir Y no hombres Cada día más bien Toma mucho más fuerza Y es que Nos vamos a ir Hasta Agua Caliente De Cartago En donde Un pueblo Es famoso Por la producción De ladrillos Y tejas Así lucía nuestro país Antes de Mil novecientos diez El ladrillo Y la teja Cominaban el paisaje En cualquier edificación Lourdes de Agua Caliente Era reconocido Por la fabricación De tejas y ladrillos Las tierras aquí Son muy cálcicas Son pésimas Para la agricultura Pero muy buenas Para Por ejemplo Formar Calcio Entiéndese Cal Es aquí Es aquí Precisamente Donde Se logró Hacer las tejas Que tantos usaron Hasta mil novecientos diez Antes de mil novecientos diez No había casa Prácticamente Que no tuviera teja Al menos en Cartago Y también Aquí se saca la cal Que sirve Para usos domésticos ¿Qué pasó en mil novecientos diez Después del terremoto? ¿Quién dijo Hasta aquí En la construcción No más Por lo peligroso? En realidad Don Cleto Hizo una especie De código sísmico Para tratar De que no se dieran Los grandes fenómenos Por ejemplo Se prohibió Las paredes gruesas De Calicanto Que eran los edificios públicos Y las iglesias De Calicanto Que era precisamente Piedra y cal De esta zona Y también Las estructuras Fuertes Por ejemplo Techos Muy pesados En Teja Porque ya entró La famosa lámina De hierro Mal llamada Así Y que A partir de ahí Las construcciones Fueron muy frágiles En Cartago Han pasado 108 años Y aún aquí En Lourdes De Agua Caliente Este oficio Se niega A desaparecer De estas montañas Se extrae el barro Que luego Demolido Y colado Se convierte En ladrillos Y tejas Los Pereira Son un fiel reflejo De esta tradición Aprendieron Aprendieron Desde muy niños Bueno Mi papá Siempre Estabamos Con él ¿Desde qué edad Los frayas Aquí A la ladrilla Como De los 7 años Ha cambiado Mucho La industria Y en En qué aspectos Don Carlos Bueno Es que Antes Como se construía Con solo Un ladrillo Todo el mundo Vendía ladrillo Ahora estamos Un tiempo Que cuesta Vendía ladrillo Porque Solo para Fachadas Que necesitan ladrillo Dígame una cosa Mucha gente diría Desde Don Carlos Sigue testarudo ¿Por qué? Siendo casi Ustedes los únicos Sí Yo salí a otras partes Y siempre vuelvo El ladrillo Es una pasión suya Sí Como decían Fina patiños Zapateros A sus zapatos Ajá El hecho De tener Este El barro Relativamente cerca Eso favorece Que ustedes También tengan Esa materia prima Que necesitan Y que enojen eso Sí, sí, sí Pero está muy duro Ahora Pero es que Ya no hay ladrilleras Y ahora Habían ladrilleras Que antes Nadie vendería Ladrillo 80 Habían Me cuento 80 ladrilleras Y cada casa Había una ladrillera Ahora Hornean Una vez a la semana 4 mil ladrillos Que luego Venden En todo el país Cuentan Que la teja La hacen Solo por encargo Y que el precio De ambos productos Tiene un costo De 250 colones En adelante La unidad Un horno Que era un gigante Tuvieron que vivirlo En dos ¿Por qué? Porque era muy grande El tiempo Era todo el día Cargándolo Entonces al cargar Todo el tiempo Muy cansado 9 mil 500 ladrillos ¿Le cabían? Le cabían 9 mil 100 ladrillos ¿Cuánto pasa El ladrillo aquí Quemándolo Dicen técnicamente ustedes? Tres horas Tres horas Tres horas Es lo que se dura Y un día De reposo Prácticamente Este horno Es una reliquia Como los carretillos Todo aquí Claro Son bastantes Una reliquia ¿Cuánto tiene Estar aquí Ayándole a su papá? 17 años El uso de la teja O del ladrillo Ahora es más estético Para artesanías Hornos O nichos En cementerios Esto es para Para que no se pegue No se pegue En el piso Y esta otra Es para el molde Hágame la demostración A ver A ver Si pongo atención Y luego yo también Caritos Agarro la pelota Ajá Lleva el molde Ajá Ahí va Sí Los tira ahí Ay Dios mío Ya me prengó Muchacho De Dios Ahora sí Sigue usted Para que haga uno Ajá Vamos a ver Atención Porque si ustedes Pensaban Que habían visto Todo acerca de las colecciones Estaban muy equivocados A menos de que ya Conozcan personalmente A doña Cecilia A ella la encontramos En Alajuela Tiene en su casa No me lo van a creer Más de 700 peluches Así como lo oyen Y aquí contándonos su historia Nos va a decir Cómo hace para darles Un lugarcito especial A cada uno Dentro de su habitación Al ritmo de una buena palmeada Nos encontramos a doña Cecilia A la jueliteña de corazón Y con un gran sazón En su comida Dicen que las tortillas De doña Cecilia Todo el mundo Las percibe Aquí en Alajuelita ¿Es cierto doña Cecilia? Así es cierto Este Es que me quedan Muy ricas Entonces este Cuando yo hago Invito a comer O las vendemos Este Se venden bien rápido Están Demasiado buenas ¿Desde hace ¿Desde hace cuántos años mueren? Ay, desde que estaba chiquitita Que mi mamá se ponía a moler Entonces yo agarraba una pelotilla Y me ponía Que es disque a moler Y ahí aprendí En sus ratos libres Riega las plantas Y pasa las tardes Entre flores Añorando convertir su patio En un lugar de recreo Para que los niños Conozcan las tareas del campo Doña Ceci Qué bonito es estar aquí En el patio de su casa ¿Verdad? Ah, sí Este Sí, yo siempre Cuando estoy así Que no tengo nada que hacer Vengo para acá Y me pongo allá A removerle la tierra A echarle esa agüilla Y así Y paso aquí lo más bien Me pongo aquí a ver todo Y lo más fresquito Es aquí afuera Doña Ceci Pero a mí me contaron Que usted tiene una colección Muy especial Que la tiene ahí en su cuarto Ah, sí, sí Vamos para mostrársela En lo más íntimo De su habitación Posee una colección De más de 700 peluches De todos los tamaños Algunos los conserva Desde que sus hijos Estaban pequeños Doña Ceci ¿Usted no siente Que en la noche Como que la miran aquí? No Esas son mentiras ¿Cuántos peluches Tenemos pegados En la pared? Tengo como 700 Sí, porque tenía Como 500 Así Y un hermano mío Hace unos días De estos Me trajo una bolsa llena Entonces ya digo yo Que tengo como 700 Pues no los he vuelto A contar Ahora yo tengo La inquietud De saber ¿Por qué usted Empezó a ponerlos En la pared? Sí, ahí es que Nos ponía en la cama Pero me cansaba De todos los días Quitarlos y ponerlos Entonces dije yo No voy a ponerlos En la pared Con clavitos Y después le dije A una hija mía Que tenía un video Y este mueble Lo usaba Para poner las películas Entonces le dije Que me lo regalara Para ponerlo Y que ahí me cabían todos Decía yo Y no, que va Personajes Muñecas Figuras pequeñas Todos caben En el hogar De Doña Ceci Para lavarlos Y todo ¿Cuánto dura? Ah, duro como Más de una semana Lavándolos Y después para guindalos Otra vez Duro como 15 días ¿Pero debe tener Alguno en especial? Eh, no Los que me gustan Mucho son estas Este muñeco Esta otra muñequita Y este porque eran De mi hija Ella me los dio Me gusta Cuando me regalan Ya me emociono Y empiezo a acomodarlos Y empiezo a acomodar Otra vez A ver dónde me queda Mejor uno Dónde me queda Mejor el otro Y así Empiezo a buscarle Campito Así que si alguna vez Piensa en deshacerse De algún peluche Llame a Doña Ceci Que ella le tendrá Un rinconcito seguro En su casa Qué bárbara Cómo tiene que ser De ordenada Doña Cecilia Para que logre Tener esta colección Que yo me imagino Que ya se ha ido Acresentando Cada vez más Y después de esta historia Ni para qué Le van a llover muchos más Hacemos una pausa Y ya casi volvemos con más Ya estamos de vuelta Y vamos a continuar Con una lindísima historia Y es que cómo no Si les digo que Don Luis gasta 5 mil metros de hilo Por día Todos se quedan así Boquiabiertos Cómo no Y es que él se dedica A hacer un Vamos a llamarle Una prenda Ajá Así suena muy fashion El asunto Pero sí Es una prenda De vestir Pero sobre todo De trabajo Que utiliza los sabaneros Para muchas cosas Para protegerse del sol Para beber agua Y hasta para espantar el ganado Han visto aquellos famosos Sombreros Así enormes Lindísimos Que utilizan los sabaneros Bueno pues Don Luis nos confecciona Y quisimos ver en detalle Cómo es el proceso De elaboración De esta fabulosa prenda Esta es una de las construcciones Centenarias Del centro de Liberia Y por supuesto Que tiene muchas historias Pero la que le queremos contar hoy Está relacionada Con los sombreros De sabanero ¿Cómo está Don Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos ¿Cómo están? Aquí haciendo sombreros Como siempre Don Luis Usted es el que pone A todo mundo elegante en Liberia Bueno Hacemos los sombreros De casi todos los liberianos Sí es cierto ¿Usted nos va a pasar hoy Los secretos de estos sombreros? Claro Con mucho gusto No puede haber sabanero Sin su sombrero Así que como buen liberiano Amante de las tradiciones De su cantón Y su provincia Don Luis se dio a la tarea De fabricar El sombrero típico Que caracteriza A los trabajadores del campo A quienes montan a caballo Y topan toros ¿Qué tal Walter? Sí, sepa Mucho gusto Te da el tiempo Que no lo veo Ya le hace falta un sombrerito ¿Cuánto es que dura Haciendo el sombrerito? Yo duré tres horas Haciendo el sombrero ¿Quiere dar la vuelta más tardito? Color khaki Y bueno Como lo está haciendo A la ancha A la ancha Para ver si salimos A pasear un rato Tomaré la medida ¿Sabía usted Cómo se hace un sombrero? No pierda detalle En cada costura De Don Luis Donde el cálculo Y la precisión Son lo más importante Para unir cada pieza De tela Y formar El sombrero Del sabanero ¿Y a qué edad aprendió A hacer el sombrero sabanero? Yo empecé como a los 30 años Desde esa época Solamente para esa gente Trabajamos Para los sabaneros De todo tamaño De todo tipo De color Ala y de tipo De sombrero No parece La cantidad de costuras Que lleva un sombrero Así Un sombrero Es increíble Por eso es que el sombrero No se puede No se destroza Porque la cantidad De costuras Tiene Yo calculo Que lleva como Mil yardas Un sombrero De hilo Cada cono de hilo Que utiliza Don Luis Mide cerca De 5 mil metros Y él asegura Que se le puede ir Un cono completo En cada sombrero Pues es con las costuras Con las que se asegura De que el sombrero Sea bien resistente Entonces estos sombreros Ni siquiera se rompen Jamás Este sombrero Usted Hay que cuidarlo Que no se lo roben Nada más Porque lo puede lavar Miles de veces En la lavadora O con cepillo Y nunca 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 Se va a romper Porque como es De una sola pieza Y viene un cosido Entonces son miles De puntadas Que lo que lleva Cada sombrero O sea son para toda la vida Para toda la vida Y es que Don Luis Y su esposa Eligieron esta casa Centenaria en Liberia Para rescatar Justamente la historia A través de los trajes Típicos guanacastecos Y sombreros Que confeccionan Doña Marjorie Y si se viste El sabanero Con mucho más razón A su novia Si claro Este es el traje Típico nacional Este El que se usa Para engalanar A la mujer Tenemos el traje Típico de campesina También Pero este Este es el que Se usa ahora Pues es bellísimo Tiene varias partes Este es el El fustán La enagua La blusa Y la gola Que anden bien guapos Los dos Si se ven muy bien Se ven lindísimas Acabas Pero atención Que ya llegó El sabanero Por su sombrero nuevo Aquí lo tienen Aquí lo tienen Un sombrero Miren Ahora sí Póngelo bien Al lado Para él Al lado Estoy buscando El acomodo Porque está Eso es Ahí está Ahí ¿Cómo lo ve? Ah Cada sabanero Liberiano Tiene un sombrero Que lucir Siempre con porte Y elegancia Pues no se trata De una prenda común Es historia Elaborada a mano Por don Luis Y por supuesto Que cada sabanero Tiene que tener Su sombrero Pero con mucho más razón Don Luis Que es el que confecciona Esos sombreros Y yo me imagino Don Luis Que este es el suyo Porque veo Sus iniciales aquí Las ven Este es mi sombrero Listo Listo Para cualquier evento Que bonito No quiere como que Los fines de semana Se le hagan eternos ¿Verdad? Pero lo importante Es que tenemos Cada vez que gozamos De un ratito libre La oportunidad De sacarle el jugo Ustedes decidirán Como nosotros Decidimos mostrarles Cuanta historia podamos De esas lindas Que edifican Y que acompañan A todos los miembros De la familia Como esta Primero fueron Nuestros indígenas Que le dieron Un uso importante Durante la colonia Se convirtió En el mirador Para la llegada De embarcaciones Y hasta el desarrollo Los huetares Los huetares Y que se convirtieron Y que se convirtieron Va a pasar Y va a pasar el tren La roca sigue siendo Un símbolo En caldera 80 metros de altura Es un punto de referencia Es un punto de referencia En la zona Y un atractivo turístico Desde el aire Y también en tierra Y también en tierra Y también en tierra Este es el paisaje Que usted disfruta Desde la roca Mucho material desprendido Probablemente De los sismos Del último de Nicoya Que fue Dramático Para estas poblaciones Costeras Pero siempre La imponencia De la roca Que no deja De llamar la atención Por Por esa verticalidad Que tiene Y ese peligro Que encierra Es la roca De muchas leyendas De acontecimientos Históricos Que marcaron El rumbo Del pacífico Costarricense Ay no Vean De veras Que yo no paro De sorprenderme Y es que Pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y siempre hay historias Que mostrarles Siempre hay personas Lindas Que nos sorprenden Con sus cosas Tan auténticas Graciosas Y sobre todo Porque en el fondo Siempre tienen Un mensaje bonito Que comunicar A través de todo Lo que viven Como el caso De esta historia Que le vamos a mostrar Don Héctor Y su nieta Naomi Son inseparables Siempre se les ve Jalando madera Por las calles Del Tejar del Huarco En su taller Se ha construido Se ha construido La felicidad De miles de niños Por 32 años Don Héctor Y la pequeña Naomi Son los tromperos Del pueblo Para hacer Para hacer los trompos Para los niños De aquí De aquí Del barrio Naomi nunca Se despega De su abuelo Y está aprendiendo A construir Juegos tradicionales Como los famosos Como los famosos trompos A lijar los trompos Para mí Es una satisfacción Grande Porque Me siento orgulloso De que ellos Aprendan también Y En resumen de cuentas Es bonito Enseñar Para que ellos Aprendan Y el día de mañana Que ellos sigan La tradición De los trompos Son más de 500 mil trompos Que Don Héctor Ha fabricado En toda su vida Gracias a eso Lleva el sustento A casa Y pudo construir Su hogar Y ya eso es práctica Ya eso De los dos años Dan la práctica Calculo que Dos trompos Los hago En un minuto Un minuto y medio Un aproximado Minuto Un minuto Y medio Y si la cantidad Es grande En la fabricación De trompos Los niños Siempre lo buscan Para adquirir Uno de estos Bailadores El yoyo Está bien bonito Y este chiquitito También Este chiquitito Es de llavero Ahí tiene Calidad Madera Trompo Las zapitas ¿Te gusta las zapitas? Ah si las zapitas Las chiquititas Las chiquititas Juegos tradicionales Que este evanista No quiere Que se pierda Don Jorge Le está enseñando A Naomi Como dormir Los trompos Y quizás Algún día Aprender el oficio Que destaca A esta familia De tromperos Así nos vamos Lamentablemente Ya se terminó El programa Pero lo bueno Es que mañana Si Dios nos da vida Tendremos la oportunidad De encontrarnos Así es que por ahora Les digo Muy buenas noches Que descansen Feliz domingo Mañana Pero nos vemos En la noche De acuerdo Buenas noches ¡Gracias!